La batalla de los dioses E inclusive la llegada del Ultra Instinto, nada se compara con el magnífico trailer que se nos ha mostrado hace ya unos días sobre esta nueva historia del mundo de Dragon Ball, tras su fin hace ya 4 meses Sin embargo, la mayor revelación que nos ha dado este trailer, ha sido el impresionante y abrumador poder que poseerá Broly en su reinvención por la mano y mente del maestro Akira Toriyama Si bien es cierto, la llegada de Broly no había sido muy bien recibida por muchos, la salida de este trailer creo, y sin duda alguna ha callado completamente la boca de muchas personas El regreso de Broly, más poderoso que nunca nos ha mostrado que esta película traerá de regreso a Dragon Ball a su reinado que ya hacía tanta falta para el mundo de Akira Toriyama El legendario Super Saiyajin está aquí, con un poder que superará a todo un Super Saiyajin Blue a su máximo poder Un poder, que obligará a Goku a superar sus límites una vez más, y tal vez rompiendo el cascarón nuevamente para enfrentar a la mayor amenaza de la historia de Dragon Ball El Saiyajin de la leyenda El legendario Broly Muy bien Después del trailer de la película, el poder de Broly mostrado en las escenas del mismo ha dejado muchas preguntas Pues para todo fan, el poder del Super Saiyajin Berserker mostrado tanto en el anime como en el manga Nos ha mostrado ser infinitamente superior a la forma legendaria mostrada ya en el lejano año de 1993 Kale, es la mayor exponente del poder legendario en el mundo de Dragon Ball hasta el momento Pues en el anime nos ha mostrado de que es capaz esta forma, además de mostrarnos también y de manera muy gráfica en el manga de Toyotaro Como es que la transformación del legendario Super Saiyajin aplastó completamente a Freezer inclusive estando en la forma de Golden Freezer Sin embargo todo puede cambiar en cualquier momento gracias al poder del guión Y es que en algún momento podremos ver a Kale destrozando a Freezer Y a la vez eliminando a varios peleadores del torneo de poder en el manga Así como posteriormente ver a Gohan enfrentarse a Kefura La fusión que se enfrentó a Goku Obligando a usar el Ultra Instinto en contra del inmenso poder de la forma legendaria y un Super Saiyajin 2 combinados Algo que podría dejarnos pensando del poder de Broly en esta nueva cinta Sin embargo, tenemos que recordar algo muy importante Y es que el guión está a cargo del poderosísimo Akira Toriyama Dejándonos ver una nueva historia sobre Broly, así como un nuevo poder para el personaje Enfrentándose a dos seres de un inmenso poder Goku y Vegeta, los dos Saiyajins poseedores del poder de los dioses Los cuales llevaron ese nivel a la perfección El Super Saiyajin Dios, el Super Saiyajin Blue Y posteriormente la perfección de dicho poder con el Dios Azul Perfecto Un poder incomparable, que por lo visto, no será de gran problema para el Saiyajin Legendario en esta nueva película Broly, y el Super Saiyajin Legendario La transformación más conocida por todos La cual tal parece que será la cúspide final del enfrentamiento Liberando todo el poder legendario que Broly posee oculto en su cuerpo Será el desafío final de Goku y Vegeta Un poder que tal parece, Broly despertará durante la batalla Pasando de diferentes transformaciones a lo largo de la película tal y como se ha revelado en la San Diego Comic Con Pues gracias a diseños mostrados tras la revelación del trailer Broly poseerá diferentes formas que usará para enfrentar tanto a Goku como Vegeta Para finalmente liberar el poder máximo del Saiyajin Legendario Mostrándonos a un Broly en estado base El cual tal parece no será tan poderoso como cualquier Saiyajin Lo cual lo obligará a liberar el poder del Super Saiyajin Lo cual usará para enfrentarse a Goku y Vegeta Sin embargo, esto liberará no a un Super Saiyajin Sino a un Super Saiyajin restringido Pues tal y como se nos muestra en varias escenas del trailer como en estos artes Broly poseerá una transformación que será semeja mucho a aquel falso Super Saiyajin que vimos en Goku Y por supuesto aquel Super Saiyajin restringido que vimos de su homólogo de Toei ya hace casi 30 años Un poder que tal parece para gas, controlará para enfrentarse a Goku y Vegeta Un poder que se enfrentará al Super Saiyajin Blue Dejando en claro que tan poderoso será Broly en esta nueva película Pues si el Super Saiyajin restringido es capaz de enfrentar al dios azul La liberación del Super Saiyajin Berserker será algo que un solo Super Saiyajin Blue será incapaz de enfrentar Pues tal y como se nos mostró en el manga El Super Saiyajin Berserker Ese que logramos ver en Kale será la penúltima forma que liberará Broly para la batalla Liberándose tal parece del control de Paragas Pues ese collar que puede que sea con lo que Broly es controlado y limitado de su poder sea destruido Liberando el poder completo de Broly Para posteriormente dar paso a la liberación total del poder del Super Saiyajin legendario En todo su esplendor La cumbre llegaría en este momento, el cielo se iluminaría de verde, un ki implacable y terrorífico se haría presente frente a Son Goku El legendario Super Saiyajin llegaría Broly finalmente liberaría todo su poder de Saiyajin legendario Mostrándonos al verdadero Super Saiyajin de la leyenda Aquel que solo aparece cada mil años y que es un guerrero implacable e invencible Sin duda, el momento más esperado por todo fan de Dragon Ball Pues finalmente nos mostrarían a la mayor amenaza de la historia de Dragon Ball Un momento sumamente increíble Pues para este momento, el poder de Broly sería completamente incalculable e incomparable Pues si bien hemos tenido a dioses de la destrucción, dioses inmortales, y por supuesto, a un ser que incluso supera a un mismo dios destructor Esto nos dejaría la duda ¿Cuál es el poder del Super Saiyajin legendario? Si bien, el poder de Broly no es algo oficial Creo que no hay duda alguna Estamos frente al personaje más poderoso de Dragon Ball hasta la fecha Pues tal parece que solo habrá una forma de enfrentar al legendario Broly Si bien, no se mostró como un diseño para la película Sabemos muy bien como es que Toei y Akira Toriyama pueden guardar un secreto importantísimo para la franquicia Además, dejando en claro el increíble poder que tendrá Broly en esta película Queda más que claro que la doctrina egoísta es la única forma en la que Goku lograría enfrentar a Broly en la forma legendaria Si bien no se sabe si Broly será arrasado por la técnica de los dioses Puede que Broly se enfrente de la misma manera que lo hizo Jiren en el mismo torneo de poder Además, creo que queda más que claro Pues si no es con el Migate no Goku La única forma sería con una nueva unión Y no lo sabemos, inclusive con una unión que a todos nos gustaría ver Una duda que nos tendrá esperando estos 6 meses hasta el estreno de la película en los cines de Latinoamérica El próximo mes de Enero del 2019 Solo tendremos que esperar, pues puede que se libere más información en los próximos meses La cual te la traeré lo más rápido que pueda Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó me puedes regalar un like Así como comentar cuál crees que sea el poder de Broly para la película Y si crees que Goku tendrá que usar el Migate no Goku Y para enfrentarse al Super Saiyajin legendario Recuerda que puedes compartir el video para que más personas lo vean Y debatan sobre dicho tema Además de ayudarme para que esta familia de fans de Dragon Ball crezca más y más No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video de noticias, teorías, análisis Y mucho más sobre el mundo de Dragon Ball Nos escuchamos en otro video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!